Miren lo que pasó en el estado de Guerrero en un lugar que se llama Barra de Tecuanapa de repente así de la nada flotó un arco submarino de al menos 20 metros de longitud lo que dice aquí el predador que dice los primeros en saquearlo o sea llegar primero fueron la narcopoec y la policía estatal hay algunas imágenes pero ahorita van a ver qué curioso dice saquearlo les muestro más y aquí hay un militar que está tomando un vídeo o fotografías así de repente llegó de la nada pero miren lo que publica sdp que toma información de el diario del sur guerrero hayan submarino artesanal en Barra de Tecuanapa el submarino artesanal hallado en guerrero tenía al interior botellas con gasolina pero a mí me llama la atención que diga que llegaron primero los de la policía estatal y la upoec no sería que encontraron otra cosa ahí antes o estaba vacío realmente bueno un submarino artesanal fue localizado en la playa la Barra de Tecuanapa municipio de Marquelia en Guerrero la mañana del 5 de julio un submarino artesanal emergió frente a la playa de la Barra de Tecuanapa en Guerrero el submarino artesanal fue localizado por pobladores y pescadores de la zona quienes lo habrían encontrado en la playa y acercado a la orilla posteriormente llegaron policías comunitarios de la unión de pueblos y organizaciones del estado de Guerrero los policías comunitarios pobladores y pescadores sacaron el submarino artesanal que emergió en la laguna de la Barra de Tecuanapa el submarino sería fabricado con fibra de vidrio mide entre 15 y 20 metros cuenta con una cabina de control vidrios tipo parabrisas y tres compuertas colocaron aquí un pequeño videíto de este es del canal del periódico del sur pal face dicen los que están ahí es un videíto donde pues nada más muestran su hallazgo y se ve una cuerda con la que estuvieron tratando de jalarlo a la orilla para ver que tenía y luego ya unas imágenes ahí se ven elementos de la UPOEG como están sacando y luego ya de militares y de la guardia militar la gente ahí platicando con con ellos una fotografía más y es todo dice el submarino tenía al interior botellas con combustible las policías los policías comunitarios de la UPOEG revisaron el interior del submarino artesanal en el cual no localizaron cuerpos solo botellas con un líquido parecido a la gasolina tras haber sacado el submarino elementos de la policía ministerial, marina, el ejército, la guardia militar llegaron a la zona asimismo en la zona un helicóptero de la SEMAR realizó un operativo de acuerdo con reportes de diario alternativo el helicóptero tiró una bomba de humo con el objetivo de dispersar a la población en videos del diario alternativo se observa pobladores niños y policías comunitarios que se encontraban resguardando el submarino artesanal pese a las bombas de humo los pobladores niños y pescadores continuaron en la zona hasta que las autoridades les pidieron retirarse el submarino artesanal será resguardado por las autoridades de guerrero hasta el momento las autoridades federales y estatales no han emitido ningún comunicado oficial respecto al hallazgo del submarino un arco submarino en el estado de guerrero otra vez uno más curioso a poco si estaba vacío a poco no más tenía gasolina o será que ya habían descargado y pues el vehículo lo dejaron ahí abandonado o no a lo mejor ya había llegado la carga desde... es una ruta eh desde Centroamérica desde Colombia o alguno de estos países que utilizan los narcos submarinos y llegan a la... al estado de guerrero entre otros lugares ¿no? Oaxaca, Chiapas y Guerrero y pues ahí se hace el negocio en fin vamos a ver qué dice la marina a ver qué dice las fuerzas de seguridad respecto a esto saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete